Miren qué alegría estar aquí en la Casa Estudio de la maestra Irina Zamodaeva. Ella tiene una fundación, así se llama, y venimos a platicar con ella porque es una promotora cultural por excelencia. Es una enorme pianista y que ha colaborado muchísimo en la promoción de todo lo que son las artes, la cultura. Y venimos porque Paloma quiere aprender a tocar pianito y entonces, pues, ¿quién mejor que hacerlo aquí con la maestra Irina? ¿Por qué no nos mandas un saludo, maestra querida? Tanto gusto en verte. Bien, me da gusto. Para mí, de verdad, una visita. Yo aprecio a todos que están aquí con nosotros ahora, conmigo personalmente. Hasta cierto punto es una sorpresa. Con mucho gusto le doy clase a esta preciosa palomita. Y bien, quiero mandar igual un saludo a todos los tabasqueños que vivan aquí más de 30 años y que salen de mí, no más que arte, que es enseñar a los niños y dar niños a las alturas más fuertes, más profundas de arte de piano. Le doy también cada semana un concierto. Estoy organizando en televisión tabasqueña a las 5 de la tarde. Pero para mí el mundo es maravilloso. Y cuando se trata de la música, yo siempre digo que la música puede salvar al mundo. Porque cuando niños chiquitos comienzan a estudiar algún instrumento, su mente cambia. Su mente no puede pensar en algo malo. No pueden tomar un arma para matar, ¿no? Claro. Porque música es un gran don que tenemos, que Dios nos dio, no sabemos cómo, cuándo. Pero hay compositores, hay pianistas, hay orquestas sinfónicas. Yo ahora tengo relación con gente del mundo, con los músicos del mundo, con niños. Claro. Y además, Irina vive hace muchos años, como ya lo dijo, hace más de 30 años, en Villahermosa, en el barrio muy bonito de Parrilla, camino hacia Tiapa. Bueno, pues muchísimas gracias por recibirnos en tu casa, por darnos tanto cariño y tanta belleza cultural que tienes tú. De Paloma, así que a estudiar. A estudiar. Ya no hay otra. Bueno, le encanta la música. Ya no hay otra, sí. ¿Verdad? ¿Verdad, mi hijita? Bien, bien. Adiós.